Motorola es una marca muy reconocida en el mercado de la telefonía móvil y es que esta es una de esas marcas tradicionales que casi todo el mundo conoce y es que casi todos los usuarios de Android o tienen o han tenido algún Motorola en algún momento de sus vidas si es cierto que esta marca de cedulares ha tenido sus altibajos en los últimos años sin embargo actualmente tiene teléfonos que sí que merecen la pena así que sin más, si tú quieres saber qué Motorola comprar en estos momentos dependiendo de tu presupuesto te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTQ Plus y vamos a empezar ya mismo con esto y antes de comenzar este top te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube si te gusta este tipo de contenido y también me ayudarías un montón si dejas tu like y bueno comenzando de una vez con este top tenemos a uno de los teléfonos más baratos que recomiendo de esta marca el Motorola Moto G82 este teléfono viene con un panel de 6,6 pulgadas a resolución Full HD Plus y es un panel de tipo AMOLED con 120 Hz de tasa de refresco así que en el apartado de la pantalla está bastante bien sobre todo teniendo en cuenta que este es un teléfono que está por entre los 180 hasta los 210 dólares así que es un teléfono barato con pantalla AMOLED, está bastante bien y en el apartado de la potencia tenemos el procesador Snapdragon 695 con 6 u 8 GB de memoria RAM así que tenemos un nivel de potencia el cual es suficiente para la mayoría de los mortales para correr cualquier aplicación, para navegar de forma fluida por el sistema además que la capa de Motorola es bastante bien optimizada y además también es lo suficientemente potente para correr juegos sin ningún problema en el apartado de la batería tenemos 5000 mAh en este caso con 30 W de carga rápida una carga rápida que está más o menos en la media no es ultra rápida pero tampoco es tan lenta y tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 ultra wide de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles y grabación hasta 1080 a 60 FPS unas cámaras correctas por el rango de precio pero sinceramente no destaca demasiado y es que la verdad es que Motorola en el apartado de las cámaras usualmente no destaca así que no te esperes mucho de estas cámaras pero como tal este teléfono por alrededor de los 200 dólares no está mal y pasando ahora a otra opción bastante recomendable que es un poquito más costosa pero créeme que es mucho más decente es el Motorola Moto Edge 30 este teléfono viene con un panel de 6.5 pulgadas resolución Full HD Plus y es un panel de tipo AMOLED así que bastante bien ahí también tiene un millón de colores y HR10 Plus pero lo mejor de todo es que tiene 144 Hz de refresco así que este teléfono tiene una alta tasa de refresco más alta de lo normal o pues más alta que el estándar de la alta tasa de refresco que es 120 en el apartado de la potencia tenemos el procesador Snapdragon 778 Plus 5G un procesador que ya es un poquito viejo pero que sigue siendo bastante potente a ver no es un procesador de gama alta ni nada por el estilo pero sí que es un procesador más que suficientemente potente para cualquier persona incluso para correr uno que otro juego mejor dicho para que te hagas una idea de la potencia de este teléfono da aproximadamente unos 600 mil puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu no es el mejor rendimiento del mundo es nivel gama media pero es más que suficiente para la mayoría de los mortales en el apartado de las cámaras está bastante bien ya que tiene exactamente lo mismo que su versión Pro lo cual es una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y focal 1.8 que es un sensor de Sony súper bueno acompañado de un ultrawide de 50 megapíxeles con focal 2.2 y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con focal 2.4 básicamente lo único que le falta para ser perfecta a esta cámara es un sensor teleobjetivo que desafortunadamente no lo tenemos esta cámara puede grabar hasta 4K 30 fps y la cámara frontal es de 32 megapíxeles con focal 2.3 en el apartado de la batería sí que le queda un poquito corto ya que tiene tan solo 4000 mAh pero está bien optimizada y además viene con 33 vatios de carga rápida así que este teléfono sin duda alguna si lo encuentras por un buen precio es decir menos de 300 dólares es una opción bastante buena y además el diseño es bastante bonito y bastante ligero pesa tan solo 155 gramos lo único malo de este al igual que el Moto G82 anteriormente recomendado es que se quedó en Android 13 el siguiente teléfono que les vas a recomendar de Motorola es el Moto G200 y este teléfono la verdad se lo recomiendo única y exclusivamente si lo encuentran a un precio bastante atractivo porque primero que todo es un teléfono que se quedó en Android 12 y segundo que todo es un teléfono que únicamente destaca en el apartado de la potencia teniendo un procesador Snapdragon 888 Plus que ojo que tampoco es la última Coca-Cola del desierto pero sí que es más potente que todos los teléfonos de gama media salidos actualmente en el apartado de la pantalla tiene un panel de 6,8 pulgadas a resolución Full HD Plus con 144 Hz de refresco y HD 10 Plus por ahí todo muy bien hasta que nos damos cuenta que es un panel de tipo LCD IPS esto significa que la pantalla es horrible no pero pues tampoco es de la mejor calidad aunque sí que se le aprecia que tenga alta tasa de refresco muy alta tasa de refresco en el apartado de las cámaras tiene un sensor principal de 108 megapíxeles con focal 1.9 acompañado de un ultrawide de 13 megapíxeles con focal 2.2 y un profundidad de 2 megapíxeles con focal 2.4 y este teléfono puede grabar hasta 4K 30 FPS y la cámara frontal es de 16 megapíxeles con focal 2.2 las cámaras son buenas pero tampoco son lo mejor del mundo así que tal y como te digo este teléfono realmente en lo que destaca es en el apartado de la potencia en lo demás es más o menos nivel gama media o incluso peor por ejemplo hay un montón de gama medias actuales que tienen mucha mejor pantalla que este teléfono pero por lo demás está bastante bien y la batería es de 5000 mAh con 33W de carga rápida pasando ahora a un gama media alta bastante recomendable tenemos al Moto Edge 40 un teléfono el cual viene con un panel de 6.55 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo P o LED con 144 S de refresco HR 10 Plus y 1200 nits de origen máximo de pico así que claramente es una pantalla que destaca bastante por su calidad y por su tasa de refresco y además viene con un 90.8% de superficie útil así que los marcos son muy delgaditos es bastante bueno en este apartado en el apartado de la potencia tenemos el MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB de memoria RAM un procesador que es potente pero no demasiado ya que da tan solo 700.000 puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu aunque la verdad este procesador si que es suficiente para correr cualquier juego o aplicación sin ningún problema y otra cosa buena es que tiene memoria interna de tipo UFS 3.1 así que es un teléfono bastante rápido y en lo que son las cámaras tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles acompañado de un sensor ultrawide de 13 megapíxeles el sensor principal que tiene es un sensor Omnivision bastante bueno y son unas buenas cámaras sin embargo tan solo graba hasta 4K 30 fps no graba a 4K 60 ni 8K ni nada por el estilo en el apartado la batería tiene 4400 miliamperios hora en este caso con 68 vatios de carga rápida y 15 vatios de carga inalámbrica así que bastante bien que tenga carga inalámbrica y aparte de todo este teléfono viene con certificación IP68 si quieres un teléfono premium pero calidad precio tenemos al Moto Edge 30 Pro un teléfono el cual viene entre otras cosas con el procesador Snapdragon 8 generación 1 con hasta 12 gigas de memoria RAM una pantalla P o LED a resolución Full HD Plus de 6,7 pulgadas y es una pantalla la cual tiene incluso 144 Hz de refresco una cámara principal de 50 megapíxeles bueno básicamente tiene la misma cámara de su versión normal bastante buena calidad la verdad y 5000 miliamperios hora este teléfono la verdad es que es una muy buena opción sobre todo teniendo en cuenta que actualmente lo puedes encontrar por 400 dólares pero si tú buscas lo último de lo último pues la opción sería el Moto Edge 40 Pro lo malo es que este teléfono aún cuesta aproximadamente unos 800 dólares y por ese precio sí que hay competencia pero es que este teléfono es todo un gama alta tiene el procesador Snapdragon 8 generación 2 con 8 u 12 gigas de memoria RAM y memoria interna de tipo UFS 4.0 una cámara principal de 50 megapíxeles con focal 1.8 un telefoto de 12 megapíxeles con focal 1.6 y un ultrawide de 50 megapíxeles con focal 2.2 y grabación de video hasta 8K y la selfie es de 60 megapíxeles además este teléfono si viene con certificación IP68 contra el agua del polvo la pantalla es OLED de un millón de colores 165 hercios de refresco HR 10 Plus Dolby Vision y 1310 de brillo máximo pico así que realmente es una locura la tasa de refresco de ese teléfono 165 hercios aparte obviamente es de muy buena calidad y la batería es de 4600 miliamperios hora con 125 vatios de carga rápida y 15 vatios de carga inalámbrica así que bueno gente estos son los teléfonos que yo actualmente recomiendo de Motorola no olviden dejar su opinión en los comentarios y ahora sí nos vemos en el próximo video